Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una de las cuestiones que en todas las charlas que venimos manteniendo con la Intendenta María Emilia Soria, dentro de lo que es la planificación que tiene sobre la ciudad, había planteado algunas cuestiones de urgencia o de inmediatez, digamos, para resolverla y otras un poco más a largo plazo. Con lo cual lo que hicimos es trabajar sobre estas cuestiones que planteó la Intendenta, que tiene que ver con los servicios que presta la empresa Arsa, básicamente todo lo que es agua. Puntualmente en Cloaca también estamos trabajando en algunos recambios de colectores y repavimentación de algunos sectores donde ya se cambiaron recolectores, por ejemplo la calle Jujuy. Y en materia de agua, una de las cuestiones que planteó la Intendenta era dos sectores importantes, sector noroeste y quinta 25. Bueno, Arsa se ha comprometido, y estas son parte de las actas que ha firmado el Gobernador también en el aniversario, con unas obras que vamos a hacer de refuerzos de cañería, refuerzos sobre los filtros rápidos de JJ Gómez. Todo eso va a mejorar sustancialmente el servicio tanto de la zona norte y de quinta 25. Y por otro lado, parte de las obras que tenía la municipalidad de ampliaciones de red, contemplaba todo lo que es el barrio Fisca y Menú, con una población importante, son casi 850 familias, de los cuales una parte, la provincia ya había trabajado hace un tiempo, casi el 50% en hacer la red de agua, la otra parte la estaba trabajando la municipalidad con el Gobierno Nacional. Bueno, obviamente había cuenta de que los fondos del Gobierno Nacional y la obra pública se ha paralizado. El Gobernador se comprometió con la Intendente y con todo el barrio Fisca y Menú a poder financiar el saldo restante de lo que falte con recursos provinciales a través del programa Junto al Municipio, con lo cual, digamos, el Fisca y Menú, en este barrio tan grande, a corto plazo va a poder ver materializada toda la red de agua. Ruta 6, particularmente, una de las cuestiones que planteó la Intendenta era trabajar sobre un derivador de acceso, que está trabajando en realidad provincial, es una ruta provincial, en ese derivador para poder materializarlo y que sea el ingreso o un nuevo ingreso al Parque Industrial de General Roca. Así que en eso también asumió el compromiso del Gobernador, se firmó el actual compromiso, Vialidad va a trabajar en el proyecto y vamos a financiar también la obra desde el Gobierno Provincial.